Tras conocer el informe del Índice de Gestión de la Contraloría General de la República, donde en el 2014 la Municipalidad de Pérez de León alcanzó un 64.92, es decir, casi 10 puntos más que en el 2013, quisimos conocer la posición de la población. SN Subnoticias se desplazó a varios puntos de la ciudad generaleña para preguntarle a la población su opinión. Dentro de las respuestas, algunos creen que es buena la labor que realizan, otros cuestionaron el trabajo y lo consideraron malo. También dentro de los entrevistados encontramos personas que no mostraron interés por conocer qué es y cómo funciona la Municipalidad. Me parece bien, no estoy muy bien enterado de las cosas de la Municipalidad, pero sí, sí, la veo trabajando bien, aparentemente ellos trabajan bien. Mira, eso no, yo no sé, soy de aquí, puro sanicero y nunca me he metido en esas cosas. ¿Conoce la Municipalidad? No, no, ni les conozco, ni quiénes son. Sí conozco, con amor y claro, y tengo un concepto muy negativo respecto a la alcaldesa, sobre todo al alcalde. Hacen política y dicen que para ayudarle a las personas y cuando uno va a pedir ayuda, le devuelven la espalda. Que yo no sé nada, porque la verdad no le pongo mucho cuidado a eso. ¿Pero es de aquí, Pérez? Sí, pero yo vivo en otro lugar largo y yo aquí casi no vengo. ¿Y qué opina de la MUNI? ¿Ha escuchado algo? No, 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 nada. Cuidado de cómo funciona, verdaderamente no, no sé. ¿No ha mostrado interés? Pues sí, pero no le he puesto cuidado a la función de la Municipalidad, no sé cómo trabajar, ¿verdad? No sé. No, nosotros la vemos todos los martes, no es igual, siempre es igual. ¿Usted qué opina, señora? Lo mismo, para mí la Municipalidad no vale un cinco. No, no, no trabaja bien. ¿Por qué no son? Por todas las razones, esos pleitos, ahí no se resuelven nada más que pleitos, no, ni se resuelven los pleitos. Los pleitos son los huecos y todo lo arreglan. Y ahí no resuelven ni los pleitos, porque los pleitos están ahí. No, definitivamente muy mala la Municipalidad de aquí. Todos los caminos abandonados, un desorden aquí en el centro, definitivamente no, nada mejorado.